Hola chicas, hoy les voy a enseñar cómo hacer esta manicura para las amantes de los colores llamativos Utilizamos estos esmaltes de Balmy Vamos a empezar con este esmalte que es el 151, lo vamos a utilizar como base y vamos a aplicar dos capas en todas nuestras uñas Es importante dejar secar muy muy bien este color para el siguiente paso Ahora vamos a utilizar el 150 y con una esponjita de sombra que no utilicemos Vamos a tomar un poquito de ese esmalte y lo vamos a colocar en la puntita Vamos a aplicarlo en la punta de nuestras uñas a toquecitos Vamos a voltear nuestra esponjita y vamos a utilizar otra vez el 151 Y para dar ese efecto difuminado vamos a aplicarlo en el borde dando otra vez toquecitos Esto va a hacer que el esmalte rosado se integre al esmalte naranja Dejamos secar muy muy bien esto Ahora vamos a utilizar nuestro Crackle R01 con una fina capa por todas nuestras uñas Aplicamos nuestro brillo sellador Aplicamos unas fotitas secantes para finalizar Y no se preocupen por esos bordes que hayan podido quedar con un cotonete y un poco de removedor Lo vamos a eliminar Y listo, ya tenemos nuestra manicura perfecta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!